Hola, muy buenas. Vamos a comenzar la clase para el primero medio del día de hoy. Vamos a hablar del nacionalismo europeo, la revolución exeuropea, en el fondo el concepto de nación y su construcción en estado-nación a partir del siglo XIX, según el OAA que nos corresponde. Para comenzar a hablar de este contenido, vamos a hacer una retroalimentación de lo visto para poder enlazarlo. Tenemos que el liberalismo, la idea, la ideología liberal surgió a partir de estos movimientos artísticos e ideológicos y filosóficos en el siglo XIX. Tenemos que este liberalismo se divide en dos partes. Podemos hablar de sociopolítico, que podemos establecer el concepto de ciudadanía, el concepto de donde ahora estas personas tienen derechos y deberes, a diferencia de antes que eran súbditos de una corona sin derechos y deberes, ahora estos ciudadanos tienen derechos y deberes amparados por una constitución política, que es una carta magna, que es un cuerpo legal que establece el ordenamiento político de los países que quieren establecer esta idea. Todo amparado obviamente por el concepto de soberanía popular. Ahora el rey no es el soberano, ahora son los ciudadanos los soberanos, constitucionalmente garantizados. Esta ciudadanía tiene libertades individuales, amparadas por esta constitución política, y también hay un movimiento dentro de este concepto de liberalismo, que es el abolicionismo, que sería paradójico hablar de liberalismo si hay esclavitud. Ahora, el abolicionismo, si bien es parte del pensamiento liberal, obviamente, para libertades individuales, no está impregnado dentro del liberalismo, porque choca directamente contra el progreso económico, cierto, liberal. Dentro del constitucionalismo, cierto, obviamente, para poder amparar y evitar una tiranía, tenemos que tener una república democrática, ya un legado greco-romano. Desde el punto de vista de la conformación de esa república democrática, el poder tiene que estar separado, ya es un legado de la ilustración. Y tenemos regímenes que pueden ser presidencial o parlamentario, el cual, por ejemplo, el parlamentario fue principalmente situado en Europa, y el presidencial, principalmente en Latinoamérica, en la Revolución Latinoamericana. Desde el punto de vista económico, tenemos la libertad económica, ya, en la idea de orden y progreso, amparada por Augusto Comte, en el positivismo, cierto, la idea de que el ser humano va a alcanzar todo su logro, de todo su objetivo, y todo el desarrollo científico, a partir de su mentalidad, de que todo lo va a lograr, todo lo va a completar con orden y progreso, cierto. Adel Smith escribió la riqueza de las naciones, establecido en los principios del libre mercado, ya, el Estado no interviene en la economía, a diferencia de la monarquía absoluta donde el Estado intervenía fuertemente. Como el Estado no interviene, esta economía se regula sola, a partir de la oferta de demanda, a partir de la libre competencia, ya estas son leyes, no son leyes constitucionales, son leyes que están implícitas, o que son parte de este libre mercado, cierto, la ley de oferta de demanda y la libre competencia. Y la propiedad privada, que también es una libertad individual, que establece que las personas pueden tener un comercio privado, no estatal, cierto. Entonces, a partir de este libre mercado, el orden y progreso, la idea de progreso indefinido y el positivismo, fueron enmarcando o configurando la economía liberal del siglo XIX, ya. Por lo tanto, todo este contexto sociopolítico-económico del liberalismo del siglo XIX, se materializa a partir de un sentimiento surgido, también en esa época, el cual le vamos a llamar nacionalismo, o el concepto de nación, ya. El concepto de nación materializa esta idea, porque hay que decir que el liberalismo es una idea, simplemente, ya. Es una idea, por lo tanto, se tiene que materializar. Y esto se materializa, se conjunta con el concepto de nación. Bien, acá habla de una fuente escrita del libre cambio, ya. Esto lo voy a poner en una tarea que vamos a hacer, ya. Toda la fuente escrita, ya, lo vamos a poner en una tarea, para no irla leyendo y perder tanto tiempo leyéndola. Bueno, voy a explicar superficialmente. Por ejemplo, nacionalismo. ¿Por qué un sentimiento? Mira, acá está la madre patria, ¿cierto? En este cuadro de Huyen de la Cruz, de 1830. La libertad guiando al pueblo. Pero, si nos cuenta, esto es nacionalismo porque el pueblo está constituido por niños, por hombres, por mujeres, o sea, por distintas clases sociales, por distintos géneros, por distintas edades. Entonces, en el fondo, es la nación francesa la que está siendo guiada. Ya, entonces, la madre patria, ¿cierto? La madre patria guía a la nación francesa a terminar con la monarquía. Por eso, entonces, que esta revolución, que si bien es liberal, también es nacionalista. Porque la nación quiere el liberalismo, quiere terminar con la monarquía y quiere llegar al poder, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Los griegos que se quieren separar del Imperio Otomano, el cual los dominó prácticamente por 700 años, ya desde que cayó Constantinopla en el 1453. Los griegos estuvieron dominados por las costumbres y por el Corán del Islam. Nosotros sabemos que los griegos tienen una cultura milenaria, ¿cierto? De los ateniense, la democracia ateniense, los espartanos. Por lo tanto, que estuviesen sido dominados, entonces, los griegos tuvieron un concepto de nación, ¿cierto? Liberarse y volver a su historia, que había sido terminada con los turcos. La independencia de Bélgica, de los reinos de los Países Bajos, ¿ya? La unificación italiana, que comenzó en el reino de Piemonte y Cerdeña, en 1859, con el rey Víctor Manuel III. Él le otorgaba que todos estos territorios tenían que ser unificados, ¿ya? Entonces comenzó ahí, después combatió con Lombardía, adquiere la Armandía, adquiere todo este sector, ¿ya? Entrega a Francia, a Savoy y Niza, ¿ya? Adquiere en 1866, Venecia, anexa en 1870 los estados pontificios, y se amplía ya en 1920 a Tirol y a Fritz. Por lo tanto, Italia, en vez de separarse, como el caso belga y holandés, belga, perdón, y griegos, los italianos se unieron, ¿ya? Se unieron en un solo estado. Ahora, ellos también apelaban a la historia, a la historia italiana, ¿cierto? Y milenarias también, al igual que la griega. El proceso revolucionario también tiene mucho tinte nacionalista, porque si bien los españoles llegaron a América, entre 100 años se fue forjando un sentimiento americanista, se fue forjando un sentimiento de sentido de territorio, ya no español, porque cuando las personas viven en un espacio geográfico, experimentan un sentimiento de topofilia, es decir, de amor al lugar. Es como decir, por ejemplo, ya, tú de Iquique te vas a ir a Temuco de un día para otro, te vas a Temuco, y dice ya, el de Temuco te dice, ya, tú vas a sacarte la camiseta de Iquique y vas a ponerte una camiseta de Temuco y ahora vas a ser de Temuco, hincha de Temuco. El de Iquique no creo que de un día para otro vaya a terminar o vaya a desconocer toda su historia de Iquique, ¿cierto? Poniéndose una camiseta de otro equipo. Tan solo ese hecho, ese hecho tan simple te habla de un concepto de nación. Puedes decirte, el Iquiqueño vive en Iquique, tiene su familia en Iquique, tiene sus amigos en Iquique, hizo una vida en Iquique, ¿cierto? Tiene experiencias acá en Iquique, por lo tanto, forja un sentimiento al lugar, ¿ya? Y en América ocurrió lo mismo, ¿cierto? Tanto tiempo en América las personas fueron forjando un sentimiento americanista que si bien el territorio americano es bastante amplio, dentro del territorio americano se fueron naciendo unidades nacionalistas, ¿cierto? Que diferenciaban otras costumbres de otros espacios dentro de América. ¿Ya? Acá tenemos la unificación italiana que apela a la historia, ¿ya? Estas fuentes las voy a poner en un trabajo que van a hacer. Las van a poder leer y van a poder contestar sin ningún problema. Una vez que obviamente vean este video y puedan entender el concepto. Ahora, nosotros, bueno, como vimos, la nación engloba varios aspectos. Por ejemplo, los italianos se unieron, los belgas se separaron, los americanos también se separaron. Entonces, al final, la nación engloba un concepto bastante ambiguo, ¿ya? Bastante ambiguo porque, no sé, bien, la nación te separas de algo o te unes de algo. Entonces, en el fondo, ¿qué es una nación? ¿Cómo podemos conceptualizar el concepto? Porque es tan ambiguo, un poco interpretable, ¿cierto? Al final, podemos decir que la nación es un contrato social hecho por ciudadanos, ¿cierto? No súbditos, sino que por ciudadanos, o sea, personas con libertades. Este contrato social tiene que estar amparado por el Estado a partir de una constitución política, ¿cierto? La constitución tiene que amparar, tiene que garantizar que estos ciudadanos, este contrato social hecho por ciudadanos, haya derechos y deberes. Entonces, estos ciudadanos tienen derechos y deberes donde el Estado se los garantiza a partir de una constitución política, ¿ya? Por eso que la nación es la materialización del liberalismo. Porque el querer ser una nación unida, el querer tener un contrato social entre ciudadanos, implica también legalizar e institucionalizar a esa nación, ¿cierto? A esa ciudadana, ¿ya? Ahora, eso desde el punto de vista ideológico, institucional, administrativo, ¿cierto? Y sociocultural. Pero también la nación no está en el aire. Una nación está en un espacio geográfico. Por lo tanto, el espacio geográfico tiene que englobar a la etnia, lengua, historia y cultura de todas esas personas, ¿ya? No es que una nación diga, ya somos un contrato social, ya vamos a ocupar a estas personas y vamos a hacer un contrato social. No es así. La nación está implícita dentro de un espacio geográfico que reúne a personas con ciertas características en común. Entonces, una nación engloba aspectos de contrato social liberal y aspectos geográficos de unión territorial ancestral, ¿cierto? Histórica. Entonces, el concepto de una nación, como vimos, tiene aspectos interpretables. Entonces, podemos decir que la nación, hay algunos que se unen, ¿cierto? Se unen, como el caso de Italiano, como leímos recién, de Alemania, Alemán, el pan germanismo y el pan italianismo, la unión italiana y alemana. Y también tenemos movimientos de división, ¿cierto? El caso de Bélgica, los Países Bajos, de los griegos, también tenemos el caso de los americanos, que se separaron de España, ¿ya? Ahora, la nación, como dijimos, y el liberalismo son sentimientos e ideas. Pero eso hay que materializarlo, hay que llevarlo a la práctica, porque si no, queda en eso, simplemente. Entonces, ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es lo concreto de poder conseguir esto? Las revoluciones, ¿cierto? Entonces, en 1620, comenzaron algunas revoluciones con tinte liberal, ¿cierto? Buscar el liberalismo en ciertos lugares, ¿ya? La oleada del 30 aplica aspectos liberales, pero también aspectos ya nacionalistas. Como, por ejemplo, acá comienza ya la unificación de Italia, ¿ya? La unificación de Alemania y la separación de Bélgica, de los Países Bajos, ¿ya? Y ya la del 48, aparte de tener tintes nacionalistas y liberales, acá en este año surge el concepto de movimiento proletario, ¿cierto? El manifiesto comunista de Carlos Marx, en ese libro, habla de cómo, de la situación de la economía liberal, ¿cierto? Este orden y progreso indefinido, lo único que hacía era incrementar las ganancias de los burgueses, pero el obrero que trabajaba para ser burgueses era explotado y vivía en las condiciones miserables. Por lo tanto, surge acá también el movimiento proletario, el movimiento obrero. Entonces, el 1848 tiene tintes liberales, ¿cierto? Nacionalistas y intereses burgueses, ¿cierto? También proletarios y nacionalistas. Entonces, eclosionan o chocan a todos esos aspectos, liberales, nacionalistas y de movimientos proletarios, ¿ya? Bueno, acá está Karl Marx y habla precisamente de eso, y que lo que avivó también esta situación de los conflictos de 1848 será la plaga de la patata, ¿ya? Y la crisis general del comercio y la industria de Inglaterra. Eso acrecentaron e incrementaron esta valía revolucionaria desde 1848. Entonces, al final la nación tiene un concepto, tiene un problema. El concepto de nación tiene un problema. ¿Cómo tú ocupas el concepto de nación para llevar a cabo estas revoluciones o las ideas que tú quieres para poder conformar a esta nación? Entonces, si yo ocupo el nacionalismo como justificación de expansión para exterminar población, como por ejemplo la que exterminó Hitler en Polonia a partir de los judíos, o la situación de los italianos también en la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo el exterminio de la población Zergman en el extremo austral de Chile amparado por el Estado chileno, si yo ocupo esa justificación para expandir, entonces estamos ocupados del concepto de nación porque estás simplemente exterminando población para acaparar tu concepto de nación. Por ejemplo, la población Zergman, originaria chilena, una cultura originaria, fue casi extinguida por el Estado chileno por este concepto de ampliar la nación, el territorio, ¿cierto? Pero también por una cuestión económica, este progreso indefinido, ¿cierto? Este positivismo hablaba de que hay que exterminar la población para poner ganado, para poner ovino, para poner vaca acá. Entonces, acá vemos que el Estado chileno ocupó el concepto de nación para justificar su expansión, y exterminar población aborigen, no solamente con ellos, sino con los mapuches, las rapanui, fue lo mismo. Se expandió, por ejemplo, ocupó el concepto de nación para expandirse hacia el norte y ganar la guerra del Pacífico de Salitra. También el concepto de nación se puede ocupar para reivindicar demanda de autonomía, por ejemplo, el tema de los catalanes que quieren separarse de los españoles, o los mismos vascos de los españoles, o el tema de los mapuches, como les decía recién, y quieren reivindicar sus fronteras territoriales. Al final, entonces, ¿qué tenemos? Que el nacionalismo es un sentimiento que se materializa a partir de las ideas liberales, y que en conjunto, durante el siglo XIX, van a buscar reivindicar los derechos y deberes ciudadanos para establecerlos en un territorio dentro de lo que sería una nueva nación. Entonces, a partir de esa idea, nosotros podemos decir que surgen los movimientos nacionalistas en Europa y se conforman como nación, y también esas mismas ideas de nación van a llegar a Latinoamérica y van a hacer que los estados latinoamericanos se conformen y hagan, obviamente, revoluciones independentistas para separarse de España, que es la materia o el contenido que vamos a ver en la próxima clase, que sería ya la independencia latinoamericana y su reivindicación como nación. Bien, eso sería. Muchas gracias. Cualquier duda, me las hacen llegar y las contestamos.